Sean bienvenidos a mi canal Logan Excel. Hoy vamos a utilizar la función índice y coincidir para hacer un ejercicio cuando tenemos dos criterios a buscar. Vamos a determinar de esta pequeña base de datos que tenemos por horario y por día y dependiendo los dos criterios que coloquemos, retornemos dicho importe. Utilizando la función anidada coincidir junto con índice, podemos retornar dicho valor. Así que acompáñenme en este nuevo tutorial. Si eres nuevo por aquí, suscríbete, deja tu like. Mi nombre es Eric Avila, empecemos. Bueno, de acuerdo a esta pequeña base de datos, vamos a buscar el importe por lo que es el horario y lo que tenemos de lunes a sábado, del cual vamos a retornar el importe. Por decir, tenemos las 3 de la tarde con el día miércoles, me retornas los 73 pesos que tenemos en ese cruce entre lo que es las 3 y miércoles. Y al momento de cambiar el horario, por decir, la 1 de la tarde con el día miércoles, 221 de retorno. Bueno, primero que nada necesitamos saber en qué posición se encuentra el primero y el segundo criterio. Esta posición la vamos a colocar con la función coincidir. Entonces vamos a colocar el primer criterio, por decir, las 4 de la tarde que va a ser nuestro primer criterio. Pero de este primer criterio podemos retornar cualquiera de lunes a sábado. Entonces necesitamos el segundo criterio. En este caso vamos a colocar jueves. Necesitamos retornar el cruce de las 4 de la tarde con jueves, los 8.52. Vamos a empezar a utilizar la función coincidir para el primer criterio. Abrimos la función coincidir. Este nos pide 3 argumentos. Entonces, el primero es el valor buscado. Como vamos a hacer el primer criterio, en este caso va a ser el horario. El valor buscado va a ser la K9, que es el horario que vamos a estar colocando en esa celda. ¿En qué matriz? Dentro de mi segundo argumento me pide la matriz buscada. Que en este caso es la selección de toda la columna de los horarios que tenemos dentro de nuestra base. El tercer argumento es una coincidencia. Vamos a colocarle 0 para que sea exacta. Le damos a aceptar. Esta es la posición número 3 de nuestro primer criterio. Tenemos que hacer lo mismo para el segundo. Abrimos la función coincidir. Nuestro valor buscado del segundo criterio va a ser el día. Esta la tenemos en la celda E9. Nuestro segundo argumento va a ser la matriz buscada, que van a ser los encabezados de lunes a sábado. Y la coincidencia va a ser 0. Entonces, este 3 representa 1, 2, 3. Y el 4, a partir de lunes, 1, 2, 3, 4. Es la posición tanto del primer criterio como del segundo. Ya que tengo las dos ubicaciones, tanto del primero y el segundo, Ahora sí, vamos a empezar a utilizar la función índice. Abrimos la función índice. Seleccionamos la primera opción. Me está pidiendo la matriz. En este caso, la matriz es la selección de todos los valores que queremos retornar. En este caso, las ventas. Me está pidiendo el número de fila. Como yo ya sé cuál es el número de fila dentro de este argumento, es el 3, que es mi primer criterio, el horario. Ahora, ¿qué columna es la que debo retornar? Es de acuerdo a los días de lunes a sábado. Y sabemos que la posición es jueves, es el número 4. Vamos a aceptar. Hasta aquí sería la función índice de manera manual. Porque estamos poniendo una constante que es el 3 y el 4. Pero podemos hacerlo de manera automática. Entonces, vamos a utilizar esta recomendación. Ya que tienen por fuera los dos coincidir, podemos sustituir estos valores para anidar la función completa. Copiamos este primer coincidir del primer criterio. Y donde teníamos el 3, lo borramos. Colocamos con control B ese coincidir. Y vean. Ahora estoy sustituyendo esa constante, que es el 3, por la función coincidir. Lo mismo hacemos por el segundo criterio. El coincidir, lo copiamos. Y lo vamos a sustituir donde está ese 4. Control B. Enter. De esta manera, utilizamos coincidir para buscar las posiciones tanto del primer criterio y del segundo. Y dentro de la matriz, retornar ese importe. Ahora bien, podemos hacerlo un poquito más dinámico. Ponemos las 3 de la tarde. Podemos poner lunes. Y vean. Se está retornando el importe de acuerdo al horario y al día que estemos colocando. Para hacerlo todavía un poquito más dinámico, podemos utilizar listas de validación. Vamos a agregar una lista. Y en el primer criterio de los horarios, podemos escoger todos los horarios. Aceptar. Y vean. De manera dinámica, agregamos este listado. Y nos retorna los valores. Lo mismo podemos hacer con el segundo criterio. El día. Vamos a agregar otra lista. Y en este origen, va a ser de lunes a sábado. Y listo. Escogemos martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Podemos hacer lo mismo con el horario. Las 4 de la tarde. Las 11. Las 9. Y así, por cada valor que tengamos que estar buscando de acuerdo a estos dos criterios. Espero que este tipo de funciones les pueda ayudar a encontrar un valor con dos criterios. Dejenme en los comentarios que les pareció esta función. De mi parte sería todo. No olviden suscribirse al canal. Compartir. Y de mi parte sería todo. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Hasta la próxima.